El presidente electo Andrés Manuel López Obrador concluyó su gira de agradecimiento por esta entidad, tras reunirse ayer con la gobernadora del estado, visitar Guaymas y terminar su recorrido en Ciudad de Obregón, eventos en donde fue acogido por cientos de simpatizantes. En Hermosillo, AMLO acudió al Palacio de Gobierno para su reunión con Claudia Pavlovich, quien le planteó los asuntos más urgentes del estado. Al encuentro acudieron los diputados de Morena de la 62 legislatura y el gabinete completo de gobierno. La gobernadora le obsequió el presidente electo New Jersey del equipo de béisbol naranjeros y le entregó la invitación por parte del equipo para que inaugurara la próxima temporada. En este puerto, a los pescadores les prometió sostener la actividad de manera responsable y sustentable para que las nuevas generaciones puedan continuar desempeñándola en el futuro, sin que esto se convierta en una amenaza de cierre como pretendía el actual gobierno. También dijo que en la reunión con la gobernadora se habló del problema de agua que enfrenta el municipio y se ha pretendido solucionar con la instalación de plantas tratadoras de agua. AMLO dijo en Guaymas que las autoridades municipales, estatales y federales que fueron electas a un cargo de elección popular por la coalición Juntos Haremos Historia deben poner el ejemplo al no aceptar el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo en sus gobiernos. Nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, entonces no se debe de permitir aceptar que haya familiares en el gobierno, se busquen opciones alternativas de otro tipo para los familiares, pero que no estén en los gobiernos municipales, estatales, federales. Al finalizar su gira por el estado en Ciudad de Obregón, López Obrador aseguró que regresará en seis meses, al igual que prometió en otros municipios del estado. Reiteró la instalación de un gobierno limpio y transparente, igualmente sus compromisos de apoyo en becas para estudiantes, empleos para jóvenes para no aumentar la lista de sicarios, añadió. A partir del 1 de diciembre el cambio en México será evidente, manifestó, en cuanto a transparencia y desarrollo, y prometió regresar cada seis meses a Obregón. Pero tenemos que sacar adelante a nuestro querido México, vamos a poner orden, se va a acabar la corrupción, me canso ganso.